En horas de la tarde, ASOSUR había emitido un comunicado donde se declaraban en emergencia el rechazo a este decreto que limita la venta de combustible, especialmente en los surtidores de la frontera y que promueve su intervención en caso de no cumplirlo. Esto generó largas filas de parte de la ciudadanía en diferentes surtidores de la ciudad. Ya en horas de la noche aclararon que el abastecimiento es completamente normal, que este decreto no interviene con la venta normal de combustible en la ciudad. Primero que nada aclarar de que en ningún momento hemos indicado que va a haber alguna falta de combustible. El combustible, la cantidad que se distribuye a las estaciones de servicio es de acuerdo a lo que establece la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a través de yacimientos se hace un trabajo coordinado. Las estaciones comercializan el producto que se les entrega a cada una de acuerdo a su programación. Otra cosa que queremos aclarar es que nosotros evidentemente apoyamos todo lo que es la lucha contra el contrabando y el desvío de combustible. Sin embargo, lo que nosotros pedimos es la socialización de este decreto y que todas las resoluciones que sean emitidas sean de manera clara y además que se tenga el cuidado de proteger la inversión del propietario de la estación de servicio y también que no se afecte a ninguno de los sectores como ser los usuarios o clientes que tenemos. El viceministro ha indicado que no se debe declarar en emergencia. Tenemos una resolución administrativa que es lo que hemos venido a hablar con la autoridad y eso es lo que queremos que se nos socialice y qué es lo que quiere decir. Bien, la situación en los surtidores hoy por hoy es completamente normal. No hay filas, hay el correcto abastecimiento de combustible en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad y de las provincias. Hemos invitado, sin embargo, a representantes de ASOSUR, de la ANH, del Ministerio de Hidrocarburos para que puedan aclarar esta situación en la revista. No han aceptado una invitación por el momento. Nosotros seguiremos insistiendo y continuamos ahora con un consejo.